En este video vamos a ver cómo citar una ley en formato APA, específicamente para la séptima edición. Bien, para citar y referenciar una ley en formato APA séptima edición, particularmente vamos a partir de cuatro datos o cuatro campos. Se va a necesitar el autor, la fecha, en este caso el año, nombre de la ley y el diario oficial y también la URL. Con estos datos ya estamos en condiciones de poder citar una ley conforme al formato APA séptima edición. Si revisamos nosotros el manual de formato APA, específicamente de la séptima edición, se nos indica que propiamente no hay un formato especificado para las referencias jurídicas. Sin embargo, se argumenta allí en el manual que ya existen los formatos para citar y referenciar fuentes jurídicas. Específicamente, si uno va a estar haciendo un trabajo de investigación 100% jurídico, se recomienda que nos apeguemos al libro azul, que es un sistema uniforme de citación. Y en ese libro azul se nos indican algunos parámetros o algunos datos que se deben de tomar en cuenta para citar. En este caso se nos indica que debe de ir el título oficial de la ley, entre corchetes la abreviatura de la ley. Después se nos indica que debe de ir el título de la ley en inglés, también una nota indicando si la ley ha sido enmendada, en ese caso modificada. La disposición específica citada, si es aplicable y la fecha de publicación en el diario oficial de la federación. Y por último, la abreviatura del país. Esto es si nuestro trabajo que estamos realizando, ya sea nuestra tarea, alguna tesis o algún documento de investigación que estemos realizando, si va a ser 100% jurídico. Entonces ya nos apegamos a lo que es, si lo queremos hacer ya profesionalmente, a lo que dicta el libro azul. En este caso tenemos un ejemplo, aquí de acuerdo a lo indicado por el libro azul, tenemos la ley federal de competencia económica, así se abrevia, entre corchetes. Y el nombre en inglés, competition law, as amended, si, pues obviamente fue modificada. El diario oficial de la federación, como se abrevia, DO. Y la fecha en la fecha en que se modificó, 24 de diciembre de 1992 y entre paréntesis lo que es el país, en este caso México. Sin embargo, cuando uno es estudiante universitario, inclusive cuando es estudiante a nivel preparatoria, pues uno realiza trabajos de investigación y se nos indica que debemos de citar conforme al formato APA. Pues para ello, pues nos vamos a pegar específicamente al formato APA, independientemente de que sea una ley. Y vamos a tomar, este, los parámetros normales, los campos que se necesitan, los que ya habíamos mencionado. Como en este caso, habíamos dicho que es el autor, la fecha, el nombre de la ley, si, el diario oficial y la URL. En este caso, vamos a tomar de ejemplo la ley federal de trabajo. Nosotros vamos a citar el artículo 354 que indica que la ley reconoce la libertad de coalición de trabajadores y patrones. Eso es lo que nosotros queremos citar en nuestro trabajo. También hay algo que debemos de observar, que en el caso de las leyes, no se acostumbra mencionar el autor en la cita. Si ustedes recordarán, para citar un trabajo, se nos pide el nombre del autor. En este caso, pues no, al tratarse una ley. En lugar de ello, se menciona el nombre de la ley, debido a que éstas siempre se expiden por el Congreso de la República, es decir, por el Congreso de la Unión, por la Cámara de Diputados, o por el Congreso local, en el caso de las entidades federativas. Lo que vamos a hacer, se va a ver dos maneras. La primera de ellas es cuando se trata de una cita directa. Recordemos que las citas directas siempre van entre comillas, ¿sí? Y en este caso, de acuerdo al formato que vamos a estar viendo, en vez del autor, vamos a poner ya en la cita el nombre de la ley. En este caso, la Ley Federal de Trabajo, ¿sí? Después de una coma, el año, ¿sí? Y posteriormente el artículo que se está citando. Esto es para citar. También vamos a ver la forma de cómo es que deben de aparecer en las referencias bibliográficas, ¿sí? Esto es una cita directa, entre comillas, ¿sí? Y posteriormente, cuando la misma cita se hace, pero ya cuando uno usa paráfresis, es decir, cuando sean con nuestras propias palabras, vamos a citar entre paréntesis, de igual manera que en este ejemplo, pero ahora va a ser con nuestras propias palabras, ¿sí? Y vemos que aquí prácticamente se está diciendo lo mismo, pero ya parafraseando. Tanto los trabajadores como los patrones se pueden reunir o asociarse para constituir una coalición. Y cito la fuente, Ley Federal de Trabajo, coma, 2020, artículo 354, ¿sí? Esto es lo que debemos de observar. Otro detalle que debemos de observar es de que cuando uno pone comillas, ¿sí? Aquí no va a punto, el punto va después del paréntesis, ¿sí? Cuando es una cita directa. Y cuando sea una cita parafraseada, es lo mismo, ¿sí? No se pone el punto aquí, sino al final, cuando se cierra el paréntesis. Pues bien, sin más preámbulos, vamos directamente a la práctica. Vamos a lo que es abrir un documento en Word para mostrar cómo es que se cita esta ley que estamos estudiando. Bien, ya una vez que estamos en nuestro archivo de Word, vamos a ver la ley. Primeramente también la debemos de tener a la mano, en este caso abierta en nuestro navegador. Sí, aquí tenemos la ley, ¿sí? Esto es lo que queremos citar, el artículo 354, ¿sí? Es lo que queremos citar. Aquí está. Bien, nos regresamos a nuestro archivo de Word. Bien. Y vamos a recordar algunas pautas. La cita directa, en este caso va a ser menos de 40 palabras. Se escribe dentro del texto y va entre comillas, ¿sí? Y no vamos a ponerla en cursiva. Mayormente, siempre se ha observado que cuando se cita, el estudiante la pone en cursiva. Esto va a ser directo, va a ser entre comillas y pues respetando el formato que ya trae. En este caso, como un párrafo a doble espacio, ¿sí? Lo que vamos a hacer es colocarnos, ya ponemos nuestras comillas, como deben ser, nos colocamos al final. Y usando la herramienta de Word, en este caso, vamos a la pestaña de referencias, seleccionamos lo que es APA. En este caso, va a ser APA sexta edición, que también nos sirve para la séptima edición, que es el formato APA que vamos a estar utilizando. Va a ser apegado a la séptima edición, ¿sí? Y posteriormente, ya una vez que está seleccionado, pues vamos aquí donde dice insertar cita y vamos a agregar una fuente, porque no tenemos ninguna, ¿sí? También, dentro de Word, no se maneja un formato específico o una fuente específica para las leyes o para las cuestiones jurídicas. En este caso, de toda la lista que se nos presenta, seleccionamos lo que es el libro. Y aquí en autor, como son varios autores, y en este caso es el Congreso de la Unión, vamos a seleccionar que es el autor corporativo. Y pues vamos a consultar, ¿cómo es que se llama este autor corporativo? En este caso, habíamos quedado que iba a ser Cámara de Diputados del H, Congreso de la Unión. Eso es lo que vamos a teclear aquí, ¿sí? Mayúsculas y minúsculas. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Sí, posteriormente el nombre de la ley, ya sabemos que es la ley federal de los trabajadores. En el año, se nos pide para citar una ley, se nos pide el año y el día y la fecha de su publicación. Como aquí no está separado, si le damos aquí para desplegar los demás campos, no vemos un apartado que se nos indique para poner el día y el mes. Por lo tanto, lo vamos a poner aquí, dijimos que era el año, nos vamos a nuestra fuente, ¿sí? Y es 2002, es el año en que se reformó. Es el 27 de diciembre, por lo tanto, ese dato es el que vamos a poner aquí. Escribimos el año 2022, perdón, yo había dicho 2022, coma y ponemos el día 27 de diciembre. ¿Qué más se nos pide? Se nos pedía que aparte de eso, tenemos que poner la URL, ¿sí? En editorial vamos a escribir que es el periódico oficial de la federación, así como está aquí. Diario oficial de la federación. Diario oficial de la federación. Y ya nos vamos en la parte del link, que casi está hasta el final, la URL. Y simplemente copiamos y pegamos. Y ya con eso tenemos nuestra referencia. Pero recordemos que esta referencia, así como está aquí, no es la correcta. Recordemos que el formato APA se nos indica que debe de ir el nombre del autor, pero como ya dijimos que no lleva el nombre del autor cuando se trata de una ley, en su lugar va el nombre de la ley. Y posteriormente va una coma, va el año y en este caso, si citamos algún libro o alguna otra fuente, indicamos el número de página. En este caso vamos a indicar el artículo. En este caso va a ser el 354. Por lo tanto, esto está mal y lo único que tenemos que hacer es convertir esta referencia, la vamos a convertir a un texto estático. Damos clic aquí en este símbolo, hacia abajo en esa flechita y lo convertimos. Y ya una vez que está convertido, podemos modificarlo. En este caso dijimos que iba el nombre de la ley, escribimos ley general, perdón, federal, general del trabajo. El año está bien y escribimos lo que es el artículo. Artículo era 354, si tenemos dudas, pues lo consultamos. Era el 554. 354, perdón. 354. Y al final ponemos el punto como habíamos quedado. Y ya. De esta manera, yo ya estoy citando correctamente a la ley. Estoy citando a la ley federal del trabajo. Trabajo. Sí. El año y el artículo que es lo que dice exactamente esto, lo que dice o exactamente así está. Si nosotros abrimos esa ley, si abrimos esta fuente y nos vamos al artículo 354, exactamente lo que está entre comillas. Así lo voy a ver. Ahora bien, si nos pasamos al siguiente ejemplo, en donde ya nosotros parafraseamos, recordemos que todos los docentes, y se recomienda también, el APA recomienda, que en lugar de utilizar citas directas, utilicemos la paráfrasis, ¿sí? O con nuestras propias palabras, que nosotros pongamos la cita de esa manera. Y que solamente utilicemos citas directas cuando sea estrictamente necesario, como por ejemplo, las palabras o fórmulas o frases que exactamente se deben de indicar tal cual. En este caso vamos a poner, vamos a tratar de indicar lo mismo, pero pues ya con nuestras propias palabras. Esto está mejor porque uno ya le da un sentido, es decir, de acuerdo al contexto, de acuerdo a nuestro trabajo que estamos desarrollando, lo que nosotros queramos proyectar o queramos decir, pero pues apoyándonos siempre en las fuentes, en este caso en la ley. Y en este ejemplo, pues quedaría así de esta manera, tanto los trabajadores como los patrones se pueden reunir o asociarse para constituir una coalición. Y no lo estoy diciendo yo, en este caso lo estoy parafraseando, pero me estoy apoyando en la ley, en este caso en la ley federal del trabajo, en su artículo 354. Y hacemos lo mismo, ¿sí? Podemos dar un espacio y como ya está dado de alta, simplemente lo que hacemos aquí es ingresarla de nuevo y hacer los cambios exactamente igual, ¿sí? Pero si ya lo tenemos aquí, pues simplemente lo copiamos y lo pegamos acá, ¿sí? Y de esta manera estoy citando de dos formas la misma fuente, a través de una cita directa y a través de una paráfrasis con nuestras propias palabras. Pero esto no acaba aquí, cada cita debe tener su correlación en el apartado de referencias, ¿sí? Ahora nos vamos al apartado de referencias, recordemos que las referencias deben de ir al final de nuestro trabajo y en una hoja aparte. En este caso nos vamos al final de nuestro trabajo, ya tenemos el título y vamos a ahora poner las referencias. Y como ya está dado de alta, simplemente nos vamos aquí donde dice bibliografía, ¿sí? En la pestaña de referencias en bibliografía y nos vamos hasta abajo donde dice insertar bibliografía y le damos un clic. Y de esta manera ya tengo mi referencia a estas dos citas, ¿sí? A la cita directa y a la cita de paréntesis o parafraseada, ¿sí? Y lo único que debemos de observar es, si leemos lo que dice el manual de la séptima edición de la APA, nos dice que ya no es necesario la palabra obtenido o recuperado de, por lo tanto lo borramos y solamente así queda. En este caso tenemos el nombre del autor, que es Cámara de Diputados del H Congreso de la Unión, el año y la fecha en que se modificó, ¿sí? O se publicó, 22 de, perdón, el 27 de diciembre y aquí pues habíamos cometido algún error. Ley Federal de los Trabajadores, Diario Oficial de la Federación, hasta ahí y seguidamente de la URL. Bien, y con esto hemos llegado al final de este video donde vimos cómo citar correctamente ya en el formato APA de séptima edición una ley. En este caso, pues fue un artículo, si el artículo 354 es de la Ley Federal de Trabajo. Bien, te invito a que compartas este video si fue de utilidad para que la comunidad estudiantil de la cual tú ya formas parte siga creciendo. También a que dejes tu like correspondiente, a que te suscribas a este canal si es que no lo estás. Y por supuesto, activa las notificaciones y si tienes alguna duda o comentario, te invito a que la dejes en la sección correspondiente. Nos vemos en el siguiente video tutorial. ¡Gracias!